What do I do, what do I do with the posters I hope you make it like that for my birthday Donde estaba usted yo solo con mi nueve entre cuatro paredes pensando en como todo se mueve Si un poco que se la beben venimos de cero subimos el level primero Suzuki luego un Mercedes Si buscan problemas lo hacemos adres estratégico como un juego de ajedrez se me hizo costumbre Hacen los peores mire el nigga shut up no hay nigga no cap mirando pa'l lado se quedan atrás no me ponen stop Mi novia lag los sentimientos del blow AR guitarra de ropa meternos alto no metí más terror Ángeles que me quince tengo más de dos desde los 12 buscándome el peso bendigo mi gloria a mi ángeles le rezo De cualquier guerra yo salga ileso y vi que me monte rompa duro como yeso que la placa no me arrope y no me dé el beso Fortuny Liberty pa' todos los presos rimas que te vuelan los sesos mi lealtad no tiene signo peso Que parece increíble la realidad es cierto ¿no? Tenían armamento dentro de sus videos musicales Los ostentaban los mostraban sin ningún tipo de problema y eso significó una investigación que finalmente terminó con 14 llenamientos Si de Dios difamaban y haciendo milagros imagínate lo que hablaron de mi De esos tiempos existe la envidia por eso no hay tiempo pa' los enemigos un día en una caja fue que me vi Mensaje oculto yo recibí pa' ser mi yo fue que nazi ganten dicen que me fué que ellos matan por mi Los odis dicen más que palabras vibra guchis y joden la vibra se pone más cabra cerraron la puerta ahora ocupamos clope pa' que labran Coseado el deliré salimos a buscar la plata pa' casa llevarla no es bien la tierra la meta en el cielo atentamente la cabra Todos los involucrados una vez se enfrentaron el proceso judicial quedaron en libertad Un kilo pesa perseverar y que una torre la va a lamentar lo mío es éxito un azar faltarán manos pa' contar All my gang Draco mafia y el jeep El faje como ustedes digan Gang gang Dile a un billo Lo van gang shit de go Gang pa' descansen Todos mis difus Flipa to' mi preso L-R-H Los código